Buenas tardes Comunidad de Palermo, Comunidad de Betania, en esta oportunidad queremos agradecerle nuevamente a todas las personas que nos han colaborado para este ejercicio que estamos haciendo de contrarrestar el coronavirus. En esta oportunidad, gracias a la comunidad de Betania, que siempre ha estado muy pendiente, podemos dar inicio en funcionamiento a la cabina de desinfección, que días atrás habíamos dicho que íbamos a funcionar y que vamos a ver. Queremos en estos momentos decirle que ya está en funcionamiento, está en funcionamiento para todas las personas que desean ingresar al centro poblado de Betania y a los barrios, la desinfección que se debe de hacer, como también estamos haciendo la desinfección nuevamente de las motos, de los vehículos, el cierre de las vías y también el lavado de manos a todas las personas que desean ingresar a las tiendas y al centro poblado. Agradecerles también a los del barrio Sagrado Corazón de Jesús y a los barrios de Vida de Laura, que también están haciendo muy comediamente este trabajo. Gracias comunidad de Betania por este gran apoyo que nos han dado. Estamos cortos de ayudas frente a los entes territoriales. Queremos decirle a la alcaldía que nos colabore. Ya en estos momentos quedamos sin desinfectante, únicamente para darle funcionamiento a esto. Y aunque la cuarentena se nos va a alargar, queremos más presencia del Estado. Muchas gracias. Sí, Tequito. Buenas tardes, comunidad de Betania. Buenas tardes, Palermo. Como Diego bien lo decía, necesitamos más apoyito ya que, aunque hay muchas personas que nos están colaborando, los puestos de control, acá en Miguel Laura, en el Sagrado Corazón de Jesús. Agradecerles. Gracias a Cabina se hizo con el apoyo de algunas personas económicamente que aportaron el desemblaje de la cabina, los tubos, los donó el señor ingeniero Jairo Andrade, que muy amablemente lo hicimos con Diego Collazo. Y como él decía, el jueves pasado hicimos ese lavamanos también, inventado y de material de Diego Collazo también. Ya está muy pendiente conmigo acá enfrentando esta situación. Muchas gracias, Diego. A la comunidad en general, a todas las personas que nos están colaborando, a los medios, a los que están haciendo el turno allá en los respectivos puestos de control. A los concejales, Mario, Mario, a César Puente. Muchas, muchas gracias al presidente. Diego, le digo gracias a usted porque usted es la única persona que está aquí 12 horas conmigo diariamente. Buenas tardes y que Dios me los bendiga a todos.